¿Qué es lo que dijo Maceda al reunir a la CTM y a la Antorcha? El socio productor de Nuestra Belleza Puebla también hizo su parte. Patrocinador 5. Patrocinador 6. Patrocinador 7. Patrocinador 8. Maestro de inglés que lo pagaron los papás de Diana. Una serie de disculpas que pide constantemente la niña y oportunidades. Y cartas de recomendación que se llevaron de la señorita Fernanda Pulido, que está aquí con nosotros. Y de la señorita Lorena Chegán, que está aquí con nosotros. Todos estos patrocinadores renunciaron a Nuestra Belleza Puebla. Ahí está un poco el resumen. O sea, que el discurso de estas personas, cómo vieron a los reporteros, cuál era su discurso, sus ademanes, si eran como bastante elitistas. Es lo que ella me dijo que percibió en la rueda de prensa. A ver, espérame. Seguramente sí la veía. El último razonamiento que yo tengo respecto de esto. Dice Maceda que Diana Leal falló en cuestiones internas, como lo escuchó Viridiana. No ir al gimnasio, no ir a la clase de ponerse las pestañas. Bien importantes todas las cosas. O sea, bueno, no leer Cosmopolitan y Vanidades, no hacer el resumen sobre cómo hacer un Feng Shui correctamente en tu casa. Todo eso. ¿Y a los patrocinadores qué? ¿Cómo se enteraron? ¿En qué les afectó? No, por nada, porque los patrocinadores es una marca. No, bueno, o sea, yo entiendo, Revista 360 grados patrocina, Concurso de Nuestra Belleza, Revista 360 grados espera que esta chica vaya a un evento que organiza la Revista 360 grados. Si la chica no llega, pues sí hay un problema, ¿no? Pero estamos hablando supuestamente, según Maceda, de cosas internas, no de eventos con patrocinadores. Y él siempre dijo que le falló a los patrocinadores. Sí, pero es que al patrocinador no le debe importar, es que no fue a su clase de macramé, bueno, pero vino acá y filmó y además nos logró que nos contrataran tantos, ¿no? Porque finalmente todo es ventas. Así es. Entonces, oye, es que no fue a la clase de las uñas postizas, no fue a la clase de cómo tomar medicamento para las lombrices. Entonces, pues, ¿qué? Ramiro Contreras Fernández dice, ¿qué dijo Maceda y el patrocinador del Número al Cien? ¡Uh, muchas cosas! Eso sí dijeron todas estas chicas. Me encantó este programa. Alberto Aguilar Rueda, salúdame, ya te estoy saludando. Saludos, Alberto. Ya tiene usted toda la información, usted decida si hubo un acto de censura, si hubo incumplimiento, como dice Maceda. A mí me quedo con la idea, como dijo Zeus Muníver, el que salgan tantos a defenderse en contra de una sola persona, indica que esa una sola persona tiene la verdad y no los cien que les fueron a echar montón. Pero también dice Viridiana, hay cosas que suenan coherentes en el tema de Maceda. A lo mejor algunas cosas tienen razón. No, hay que ver, pero puede ser que además de eso haya sido víctima de discriminación. Pero no le hagan bullying. Y eso no está bien. Entre todos. Bullying, porque además es como si uno por uno, uno solito, así como cuando ibas a agarrar chingadasos, uno a uno, no se vengan veinte, pues ya me van a, de por seis ya salgo perdido. Así es, bueno, pues vamos despidiendo el programa, otra vez nos alargamos, como siempre ya está siendo costumbre, le agradezco mucho, ya es jueves hoy, ¿verdad? Ya es jueves. Ya es jueves y quincena además, reclama la gente. Entonces, pues nos volvemos a escuchar el próximo lunes, ya se va a acabar esta temporada del juego de troles, llevamos a transmitir hasta creo que el quince de diciembre o el catorce de diciembre. O el diez de diciembre. No, es el miércoles, catorce de diciembre, es el último día que transmitimos el juego de troles, se acaba esta temporada. Y regresamos en enero. Y vamos a regresar en enero. Les agradecemos mucho, saludos a Edmundo, que está en Telas Parisina, ya va, regresa el próximo lunes. Y también saludos a Selene. Gracias, Edmundo Munibe. Gracias, Miridiana Luzano. Gracias, producción. Soy Arturo Rueda. Nos volvemos a escuchar el lunes. Gracias, Miridiana Luzano.